hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmarc28 y hoy estamos en una nueva edición de enchúlame el server estamos en el apartado 144 y como podrán haber leído en el título hoy les traigo el itra mod este plugin está testeado con java 8 y con minecraft spigot atención 1.9 así es me lo han pedido ya está disponible una versión estable de spigot y lo pueden conseguir en get de spigot.org en la versión 1.9 y este es el primer plugin de la 1.9 no tenemos shader no tenemos nada puesto porque todavía no ha salido el forje 1.9 ni nada así que bueno vamos a comenzar lo voy a poner así en qué consiste este plugin si quieren crear un sistema de parkour para aquellos pioneros que están utilizando ya las versiones 1.9 podemos crear una especie de parkour mucho más dinámico con el que podremos planear con las alitas del elitra y si cumplimos las condiciones de pasar por los lugares que hemos asignado vamos a ganar el parkour de acuerdo así de sencillo es la verdad una pasada y es muy fácil de configurar que vamos a necesitar necesitaremos cobblestone cobblestone aquí tenemos cobblestone ya la tenemos por aquí también vamos a necesitar dir que es la tierra para el que no sepa la cobblestone es el lado king en el punto de inicio del parkour vamos a poner lo que sería un bloque de tierra del parkour o de llámenlo como quieran fíjense que esté en una posición elevada por supuesto porque ya saben cómo funciona el tema de la elitra de las alas mientras más impulso más altura tengamos más luz más tiempo vamos a poder planear de acuerdo porque no se vuela sino que se planea con las elitras bien ahora a continuación vamos a introducir el siguiente comando barra el icon y tra espacio map y el nombre del mapa en mi caso lo voy a poner uno le voy a dar a enter y me va a decir que el mapa uno ha sido creado aquí en el interfaz una vez que tengamos creado esto vamos a entrar aquí nuevamente vamos a buscar un joven un asa como quieran llamarlo de piedra pero la tengo aquí pueden sacarla del creativo y en el lugar donde tengan la piedra perdón la tierra le van a hacer un clic no va a decir aquí que la locación o la el punto de inicio ha sido creado satisfactoriamente de acuerdo ahora a continuación en los arcos que pueden tener la dimensión que ustedes quieran van a llenarlo de 10 de adoquín en su completo en su completidad que es carajo que ya no sé hablar en su totalidad así de esta forma y la misma forma repetirán todo el proceso voy a hacer una pequeña transición y ya vamos a volver bien ídolo ya lo tenemos listo una vez que tengamos todo cubierto de piedra el espacio por donde los usuarios deberán pasar para completar lo que sería el parkour con las elitras simplemente hacemos clic con las elitras perdón vamos a hacer clic normal en la sucesión que tienen que cumplir los personajes y no va a decir que el checkpoint uno ha sido creado luego en la tierra en la piedra nuevamente en el adoquín hacemos clic y por último ahí vean ese golem como le está dando en sus pinches madres en sus dientes a los pobres slimes y por último en el final le hacemos clic ahí y no va a decir que el checkpoint 3 ha sido agregado y así sucesivamente la cantidad de checkpoint que ustedes quieran eso es ilimitado a continuación introducimos el comando barra elitra nuevamente en no decir que el mapa ha sido creado correctamente ahora para comenzar como verán no tengo nada puesto y si introduzco el comando elitra espacio start espacio el nombre del mapa uno le habíamos asignado o aparecer en el punto donde habíamos seleccionado y no lo podemos ver así así si ya tenemos puestas las alitas nosotros nos vamos a poner así para hacerlo más épico y voy a intentar pasarlo a ver qué sale o me caí y si te cae aquí te mando un mensaje diciendo que te ha salido mal que eres un perdedor y para repetirlo nuevamente barra elitra start ahí estamos vamos vamos y lo pasamos así somos muy pro vamos no me puedo haber pasado por un centímetro por un bloque dos mil años más tarde vamos concentración dejemos de hablar maxmarce28 si no no lo va a pasar nunca sí señor sí lo hemos pasado aquí después de 500 intentos aquí nos dice el high score de maxmarce28 y estoy en el primer lugar del ranking ahí nos va a mostrar un ranking con todos los jugadores y de esa forma funciona este plugin épico que sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor lo hará destacar de entre los demás ha terminado todo el evento no ha sacado la elitra si quieren eliminar el el mapa me estaba olvidando e litra que me sale el eructo elitra y que me cae el agua del ete me cago en todo y el nombre del mapa uno para eliminarlo de acuerdo yo no lo quiero eliminar porque no sé bueno si lo voy a eliminar a la verga y de esa forma lo vamos a eliminar al mapa de acuerdo por último si queremos ver el puntaje más alto que o el usuario que está en primer lugar ponemos barre litra espacio high score espacio el nombre del mapa ya lo borré pero en el caso de que usted lo tengan creado el nombre del mapa y le dan a enter y le va a mostrar el high score de acuerdo bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles viernes subimos en chula mel server en chula mel a network plugin packs mapas únicos creados por mí o por team build craft hd también los espero por mi canal secundario aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse subimos vídeos de trolleos y de todo un poco más su like comentario suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima adiós chau chau